Épicas batallas y caídas de imperios en Worldbox, entre humanos, elfos, orcos y enanos. En la era de Worldbox, dos grandes alianzas enfrentaban sus destinos. Las potencias centrales, una unión de tres reinos humanos, se erguían firmes. Frente a ellos, los aliados, una coalición diversa de humanos, elfos, orcos y enanos. Unidos no por reinos, sino por una causa común. El aire se llenaba de tensión. Los reyes de las potencias, valientes y decididos, lideraban sus ejércitos hacia la gloria o la ruina. Por otro lado, los aliados, guiados por líderes de cada raza, destacaban por su unidad. Elfos ágiles, orcos feroces, enanos resistentes. Las batallas marcaban la tierra, devastando bosques y montañas. Cada choque de espadas, cada estrategia, acercaba el fin de una era. Héroes surgieron, nombres que resonarían a través de los siglos. Su valentía inspiraba, pero también recordaba el alto costo de la guerra. Finalmente, el desenlace llegó. Reinos cayeron, líderes y héroes perecieron. Worldbox recordaría por siempre esta saga de sacrificio, valor y unidad. Esta introducción te da un vistazo a la magnitud de la historia que se desarrolla en Worldbox, combinando elementos medievales y estratégicos en una narrativa épica.